La tarde-noche del pasado viernes, autoridades deportivas del gobierno municipal de Mixquiawala hicieron la presentación de los jóvenes que conforman el equipo de fútbol-soccer Club Fútbol Mixquiawala de la Segunda División Profesional de la UPSL que con gran esfuerzo y dedicación buscan mantenerse en esta categoría y representar en grande a este municipio, logrando el campeonato en este torneo. Mi nombre es Julio Santillán, alias Potro, como me conocen en el fútbol. Bueno, soy de Córdoba, Argentina, ya hace tiempo estoy en México y bueno, hoy me va a tocar defender los colores de Mixquiawala FC estoy muy contento de estar acá, muy feliz, la verdad que encontré un grupo bárbaro un grupo humano, muy lindo, y bueno, ya las ordeno el profe Massa que bueno, estamos con todo para mañana. Bueno, la verdad que se dio por contactos, llegar al profe Massa y bueno, tuve la posibilidad de verme en otros encuentros y bueno, así pudo decidir que sume para el equipo. No, no, sí, totalmente, creo que el apoyo de la presidencia y toda la gente que se ha acercado al equipo de Mixquiawala es fundamental y sin el apoyo de ellos, esto no se puede haber dado, obviamente. Anselmo Gómez Ramírez, pertenezco del municipio de Mixquiawala y voy a ser jugador de la liga UPSL de FC Mixquiawala. Es mi segunda temporada jugando en este equipo y sí, lo mismo del año pasado seguir con las mismas ganas y con el mismo objetivo que es el dar un buen torneo sí, tener más compañerismo en todo el grupo y hacernos más fuertes en todas las líneas. Noto un buen compañerismo entre todos los compañeros, los entrenadores y el cuerpo directivo y se nota una buena vibra, todos le echan ganas y hicimos un buen torneo la temporada pasada. Este equipo dio muestra de sus habilidades en el balompié el pasado sábado 25 de junio en la unidad deportiva El Reforma de Mixquiawala. Así dio inicio el torneo enfrentando al equipo de Actopan. Mi nombre es Alan Emanuel Martínez Garnica, mi función en el equipo es de defensa central. Sobre todo es un nivel diferente al que estamos acostumbrados normalmente aquí en las ligas llaneras, por así decirlo, ya es un nivel un poco más alto. Entonces igual es un desafío para mí y para nosotros y poder elevar un poco más nuestro nivel a lo que estamos acostumbrados aquí en la región. Bueno, pues más que nada hacer un buen papel para nosotros y para el municipio, ya que el pasado torneo la verdad hicimos un buen papel y este año esperamos mejorarlo. Soy José Maciel León García, soy el director técnico del equipo Fútbol Club Mixquiawala. Pues sí, fíjate que fue un proyecto pensado principalmente para los chicos, en el cual viene a partir de Seformix, una escuela de fútbol de aquí de Mixquiawala, y de ahí parte este sueño de ahora integrar un equipo de segunda división profesional. El año pasado los chicos fueron campeones del torneo de la Copa Internacional Copa Acapulco y de ahí viene la inquietud junto con el ingeniero Miguel, que es un amigo, es mi compadre, y le digo vamos a hacer esto, se da la oportunidad y es por ello que hoy vemos ya un proyecto ya consolidado, creo que ya es un proyecto consolidado, es nuestro segundo año, tenemos la mayor parte de la plantilla permanece con nosotros y bueno, para eso es lo que nos da mucho gusto. Pues sí es difícil, están en la edad en la que hay muchas inquietudes, ellos quieren comerse el mundo en un bocado, pero créeme que gracias a Dios hemos caído en gracia de ellos y nos tienen un respeto y han estado con nosotros en este momento. Y sí es difícil porque, pues obviamente al traer chicos de 17, 16 años, 18 años, pues sabes que es una gran responsabilidad, ¿no?, porque están muy expuestos a muchas cosas, pero créeme que lo han tomado con mucha madurez, han empezado a madurar de una manera diferente. Se los he dicho desde que empezó el proyecto, yo quiero formar jugadores diferentes a lo que está acostumbrado y bueno, creo que lo hemos empezado a hacer. Hoy me atrevo a decir que la mayoría de los chicos juegan en la liga regional de aquí de Mishiquiaguala y pues sus equipos están bien, entonces nosotros, ese es nuestro trabajo, yo no pretendo otra cosa más que los chicos tengan un nivel futbolístico aceptable, bueno, y que sean conocidos por su fútbol. Pues que nos apoyen, nos apoyen bastante, que vengan a sumar, que sumen con nosotros, que se acerquen, tienen dudas con nosotros o cualquier otra cosa, a veces, fíjate que los comentarios los toman a mal. Tu servidor, créeme que siempre he dicho que nos vamos, lo tomamos de quien viene y cuando es una persona que verdaderamente vale la pena escucharle, lo tomamos en cuenta, pero al final de cuentas eso no nos va a detener, nosotros seguimos, estamos muy contentos con el apoyo del doctor, creo que conoció el proyecto, o sea, le ha gustado y prueba de ello es el que el día de hoy nos manda a sus representantes. Desafortunadamente no pude estar, pero hemos tenido contacto con él y de verdad agradecerle enormemente, junto a él, a Ahmed, que fue mi alumno, y hoy pues le toca estar del otro lado apoyándonos, igual con el profe Iván Pérez y el director del deporte, muchísimas gracias a todos ellos por el apoyo. Cabe señalar que gracias al importante apoyo del doctor José Ramón Amirva Galvez, presidente municipal de Miskiahuala, por impulsar estas iniciativas, fomentando el deporte e incentivando a jóvenes a formar parte de estos importantes proyectos, en coordinación con la Unidad Básica de Rehabilitación, a cargo de la licenciada Dulce Dayana Martínez Mendoza, quienes estarán a cargo de la salud de los jugadores, brindando los servicios de terapia física si así se requieren. Miguel Ángel Cruz Jiménez, director deportivo. Fíjate que sí, primeramente nuestro compromiso fue contra nosotros mismos, cuando empezamos a buscar el apoyo nos acercamos con el doctor, y nos comprometió bastante que nos obligó a redoblar esfuerzos a nosotros mismos, porque no pensábamos contar con el apoyo como nos lo ha brindado, Sí, tanto material como todos los medios, palabras que nos ha dado, lo que nos ha exigido. El fútbol club Miskiahuala es un equipo comprometido, y que saben que hay triunfos y derrotas, pero al final entienden que deben tener categoría para asumir las dos cosas, no solo celebrar cuando se gana, sino también dar la cara cuando se pierde, porque es de aquí donde parte su ideología. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.